Música Él se ha ganado el cielo por tantas ansias bellas Es un padre ejemplar, sus hijos a él lo respetan Música Él se ha ganado el cielo por tantas ansias bellas Es un padre ejemplar, sus hijos a él lo respetan Ignacio lleva por nombre comerciante desde niño Mendoza es papel, orgullo reconocido Música Con esta noche esperemos a toda esta persona Porque gallos como él, todo el tiempo se mira Música